Un año más, el Salón Tecnológico de la Construcción, ESCO 2019, ha reunido a estudiantes y docentes, así como a profesionales del sector. Organizado por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Universitat Politècnica de València, ESCO está enmarcado dentro de Cebisama, la Feria Internacional de Cerámica, donde el centro cuenta con un stand desde el que los alumnos dan a conocer sus trabajos finales de grado y máster. Además, durante el evento también se organizan otras actividades, entre ellas un ciclo de conferencias. Tenemos las conferencias para los alumnos, para el público en general, para que puedan ver y conocer todos estos invitados internacionales y de la propia casa de nuestra querida universidad, para que puedan ver de primera mano todo el conocimiento científico y tecnológico que no solo tenemos aquí, sino además en otros países. Los avances en los materiales, la eficiencia energética, la supresión de barreras arquitectónicas, la rehabilitación o la impresión 3D de edificios, son algunas de las cuestiones que se han abordado en la 33ª edición de ESCO. Es muy importante para Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, porque ESCO realmente es una manera de conectar a nuestros estudiantes y profesores con la educación europea. Comenzamos a colaborar con la UPV hace algunos años, con el programa Erasmus+, y nuestra relación se ha desarrollado hasta EXCO. El pasado octubre organizamos una exposición en la Vilnius Gedimas Technical University y ahora estamos aquí. Es una oportunidad muy buena, porque son temas e investigadores muy interesantes y es realmente útil tanto para el personal de las universidades como para los estudiantes. Es una experiencia ECO 2019, son estudiantes y profesores de diferentes culturas que tal vez puedan crear nuevas asociaciones en el futuro entre las universidades. Es una organización nueva, entre las universidades y los estudiantes y los profesores juntos. Asimismo, en el Salón Tecnológico de la Construcción se ha presentado el Aula de Innovación Vía Celere. Un espacio formativo para los estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia, en el que acercar la innovación que nosotros desde Vía Celere incorporamos en nuestra manera de edificar a chicos que están estudiando y próximos a incorporarse al mercado laboral. La exposición Investigando en Ingeniería de Edificación ha completado el programa de ESCO 2019. Esta muestra itinerante de carácter internacional ha recogido las aportaciones científicas realizadas por investigadores de más de 30 universidades de todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.